Saludos y gracias por conectar con nosotros. Soy Mayra Acevedo y le llevamos otra transmisión de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a tratar de contestar la pregunta de qué hace una mujer cuando está en edad reproductiva y tiene que decidir si quedar o no embarazada, pero también es paciente de una enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea Crohn's disease o colitis ulcerosa. Ahí tenemos a dos especialistas que juntas han presentado una ponencia sobre este tema y esta coyuntura. A la doctora Pamela Silen Rivera, quien es ginecóloga y obstetra. Saludos, ahí la tenemos. Hola, gracias por la invitación. Ahí tenemos a su colega, la doctora Irene Villamil, gastroenteróloga y qué bueno que se está hablando de la salud reproductiva de la mujer. Así que qué bueno. Vamos a comenzar con por qué la inquietud que trajo el tema a la mesa a la hora de ustedes elaborar esta ponencia. Bueno, esto es un tema muy importante, ya que tanto la enfermedad de Crohn como la enfermedad de la de la colitis ulcerosa tienen dos picos para hacer el diagnóstico. Y uno de estos picos coincide con el tiempo de mayor fecundidad en la mujer, que es en la adultez temprana, de entre los 17 a los 35 años es cuando más hacemos el diagnóstico de esta enfermedad. Y es sumamente importante porque esto va a coincidir cuando estas personas, estas jóvenes, estas mujeres decidan o no empezar a tener hijos y empezar a buscar, ¿verdad? Hacer una familia junto a su pareja. Pero hablemos de la realidad. Es posible, es posible tener hijos y tener una familia teniendo alguna de estas condiciones. Sí, añadiendo un poquito a lo que dijo la doctora, ¿verdad? Estadísticamente 50% de las pacientes son diagnosticadas en menos de 35 años, ¿verdad? Y la mayoría de las mujeres se embarazan, ¿verdad? Menos de 35 años. Así que un 25% de las pacientes van a quedar embarazadas después que se les da el diagnóstico. Por eso es lo importante, ¿verdad? De que hablemos de este tema. Y porque, ¿verdad? Estas mujeres tienen que prepararse y ese embarazo debe ser planificado si se va a buscar. En cuestión de fertilidad, que creo que es la pregunta a la que iba, ¿verdad? Como que esta condición afecta a la fertilidad de las pacientes. Pues pacientes que tienen enfermedad, ¿verdad? Controlada en remisión. Van a tener una fertilidad igual a la de las pacientes, ¿verdad? Que no tienen la condición. Ahora, hay momentos en esta condición donde la fertilidad se va afectada. Ahí va a ser en pacientes que tienen enfermedad activa, ¿verdad? Disminuye la fertilidad porque esto inflama la pelvis y puede tapar las trompas de falopio. Pacientes que tienen enfermedad activa también pueden tener molestia con las relaciones sexuales, lo que va a hacer que tengan menos relaciones sexuales. Y pacientes que son operadas por su condición, pues eso sí se ha probado que disminuye su fertilidad, ¿verdad? Porque la cirugía en la pelvis puede causar también que esas trompas de falopio, ¿verdad? Se tapen. Así que, ¿verdad? La fertilidad va a depender de cuán controlada está la condición y cuán bien manejada está esa condición. Por lo tanto, es súper importante, ¿verdad? Que las pacientes tengan su condición controlada al momento de buscar embarazo porque eso hace que tengan menos complicaciones durante el embarazo, como pudieran ser parto prematuro, ¿verdad? Y beber de bajo peso al nacer que conlleva otros riesgos para el bebé cuando nace. Así que embarazarse con una enfermedad controlada va a ser lo mejor para tener un embarazo saludable. ¿Y eso usualmente es temprano en la condición o podría ser en cualquier etapa de la condición? Bueno, el Crohn y la colitis ulcerosa son enfermedades que pueden tener diferentes manifestaciones en diferentes pacientes. Hablando un poco sobre lo que es el Crohn, esto es una enfermedad que inflama todo el tracto gastrointestinal desde la boca hasta el ano. Y esto puede pasar que el paciente desarrolle áreas con inflamación que se pueden estrechar, ¿verdad? Y causando obstrucciones intestinales, requiriendo cirugía. Y eso es lo que también está hablando la doctora Pamela Silen, que estos pacientes que tienen algún tipo de intervención quirúrgica en la pelvis o en áreas que están alrededor de las trompas de falopio van a tener una fertilidad disminuida. Hay otras chicas que no se han hecho cirugía y van a tener una probabilidad de quedar en cinta, ¿verdad? De tener un embarazo adecuado sin ningún problema y eso va a ser en comparación con la población general. O sea, que cada paciente va a ser diferente. Si hablamos un poquito sobre lo que es la colitis ulcerosa, esta solamente afecta el colon. Y pacientes que por enfermedad severa, por enfermedad que no responde a las medicinas o pacientes que han tenido que ser llevadas a sala de emergencia para remover el colon por un colon tóxico o por una perforación, también van a tener una fecundidad disminuida porque también se han hecho cirugías que envuelven la pelvis. Pero pacientes que no hayan llevado a cabo cirugías van a tener una fecundidad adecuada en comparación con las féminas de la población general. ¿Y cómo se maneja, digamos, el tratamiento médico de alguna de estas condiciones durante el embarazo si es que tienen que permanecer en medicamento y tratamiento? Correcto, correcto. Como decía la doctora Silen, lo más importante es que el paciente esté en una remisión, ¿verdad? Y que esté con su enfermedad controlada. ¿Y por qué esto es lo más importante? Porque paciente que sabe que está en una remisión es paciente que está programando quedar embarazada y el paciente que va a estar orientado sobre qué medicinas está usando y qué medicinas puede continuar en el embarazo. Si el paciente no pregunta al médico, no se programa, no se prepara para esto, es un paciente que con alta probabilidad deje las medicinas al momento de saber que está en un estado de embarazo. Y esto es perjudicial, tanto para la mamá como para el bebé. O sea que lo más importante es ellos prepararse y saber si están o no en remisión, llevar a cabo los estudios, ya sean radiográficos, de sonograma, de colonoscopía, previo a querer buscar un bebé. Y tan pronto sepa que el paciente está en estado de embarazo, comunicarlo al doctor. La gran mayoría de las medicinas que se usan para pacientes de Crohn y colitis ulcerosa son todas con un perfil de seguridad adecuado en el embarazo. A decir, tres medicinas que no se deben usar, que ya prácticamente no se usan, como lo es la talidomida y como lo es la medicina que puede causar disminución en los espermatozoides y problemas de malformaciones como el metrotexato. O sea que esas medicinas, la talidomida y el metrotexato, lo tenemos que descontinuar, tanto en féminas como en caballeros, seis meses antes de pensar, buscar un embarazo. Todo lo demás que nosotros utilizamos para tratar estas condiciones, como lo son los esteroides, las mesalaminas en dosis bajas, las medicinas biológicas, que aquí está el infliximab, el adalimumab, las medicinas, ¿verdad?, como lo son las pequeñas moléculas, las antiintegrinas, todas estas otras medicinas que son todas seguras en el embarazo y se pueden continuar a través del embarazo. Doctora, ¿y cuál es la mayor preocupación de sus pacientes? Con eso de los medicamentos quería añadir, importante, pacientes embarazadas en sulfasalamina deberían tener suplementos de ácido fólico mucho más altos en el embarazo porque este medicamento conflige con ácido fólico. So, si hay unas implicaciones y unos cuidados especiales para estas pacientes, muchas veces deben ser referidas a un lugar de alto riesgo donde, ¿verdad?, los médicos vean a estas pacientes. Sobre todo si no se sienten cómodos, ¿verdad?, manejando a estos pacientes porque recomendar descontinuar los medicamentos puede ser peor para el embarazo. Así que es importante que si como obstetra no te sientes cómodo manejando a una paciente con esta enfermedad, las refieras a algún centro donde, ¿verdad?, tengan más frecuente a estos pacientes y sepan manejarlas. Lo otro importante también en los medicamentos, ¿cómo se dice?, biológicos, es que se deben parar más o menos a las 30 semanas de embarazo y los bebés de estas madres no deben vacunarse hasta los 6 meses porque, ¿verdad?, tienen más riesgo de infecciones y estas cosas. So, que también necesiten unos pediatras que sepan bregar con los bebés de estas pacientes, sobre todo si están en este tipo de tratamiento. O sea, que si hay, ¿verdad?, como unos cuidados especiales que se van a dar durante el embarazo, sobre todo si están en medicamento. Así que, pues, es importante que busquen un cuidado apropiado. O sea, ¿y cuál es la mayor pregunta? Disculpe, añadiendo un punto a eso que hablaba la doctora Silen. Si la paciente está controlada y a la paciente, ¿verdad?, le va bien con su medicamento biológico, se ha visto que lo podemos continuar de manera segura hasta el alumbramiento de ese niño. Lo que sí, ¿verdad?, como ella bien dijo, que toda aquella vacuna viva, como el rotavirus, esas son las que no se deben dar en los primeros 6 meses de vida, pero podemos sí dar la de la hepatitis B, que esa se le da al bebé al nacer. Y básicamente, verdaderamente, tienen un perfil de seguridad muy alto y ya llevamos muchos años usando estas medicinas y las recomendamos continuar en el embarazo de manera muy segura. Sí, lo importante es que, ¿verdad?, ese manejo esté en manos de profesionales que tanto conozcan, ¿verdad?, la enfermedad de inflamatoria intestinal, ¿verdad?, como también el peritaje sobre la salud reproductiva de la mujer. Pero quería preguntarle a la doctora Silen sobre cuál es la preocupación mayor que le expresan las pacientes que llegan con estas condiciones y deciden estar embarazadas o buscar el embarazo. La mayor preocupación siempre son los medicamentos, sobre todo porque ya han habido probablemente otros proveedores que tienen muchas dudas sobre si los deben continuar o no y les da mucha preocupación, ¿verdad?, el efecto que pueda tener en el bebé. Pero como bien dijo la doctora, gracias a Dios, ya a este momento se han estudiado muchas pacientes usando este tipo de medicamentos y, ¿verdad?, pues se ha llegado a la conclusión que la mayoría son clase B, que son seguros en el embarazo. Así que, en realidad, pues no debe haber ningún problema. También quiero traer, ¿verdad?, el tema un poco de la lactancia porque también es un tema como bien controversial con los medicamentos y la mayoría de estos medicamentos se pueden usar en la lactancia, ¿verdad? Los mismos que ya mencionó la doctora, el metrotexato está contraindicado, ¿verdad?, pero los otros medicamentos se pudieran continuar durante la lactancia. La otra pregunta que me hace mucho de lactancia también es si deben lactar o no al bebé y si lactar les puede causar recaída. Y la contestación es que sí deben lactar a sus bebés, que lactar a sus bebés disminuye el riesgo que su bebé pueda desarrollar estas condiciones en el futuro. Que los estudios que decían que el riesgo de que remisión volvía, perdóname, de enfermedad activa, volvía en el posparto, era porque estas pacientes querían lactar y descontinuaban los medicamentos por estar mal informadas. Así que la recomendación en lactancia es la misma del embarazo, continuar los medicamentos, lactar a tu bebé para evitar que desarrolle esta enfermedad también en el futuro. Y estar consciente que si el proveedor de salud le está diciendo que descontinúe el medicamento, existen muchos bancos de data de medicamentos por internet, ¿verdad?, que son seguros, que pueden revisar sus medicamentos y si no pueden buscar una segunda opinión, ¿verdad?, con un especialista en la condición que usted tiene. Así que, ¿verdad?, porque mucha gente les dice que no deben lactar y a las mamás, pues eso es algo que les preocupa y, ¿verdad?, y desgraciadamente, pues no están bien informadas acerca del tema. Pues ya conociendo y aclaradas las dudas sobre, ¿verdad?, cuando una mujer decide, ¿verdad?, tener bebé, quedar embarazada, pero ¿qué tal si la mujer en esa edad decide no quedar embarazada? O sea, no quiero, quiero evitarlo. Los métodos contraceptivos, ¿cuáles serían recomendados y si son algunos contraindicados con los tratamientos y medicamentos para tratar las enfermedades inflamatorias del intestino? La mayoría de los métodos anticonceptivos son recomendados, sobre todo si la enfermedad está controlada, cualquier método anticonceptivo se puede utilizar. En cuestión de pacientes que están con enfermedad activa, son operados, están hospitalizados, estos pacientes que tienen riesgo, ¿verdad?, de tener coágulo en las piernas, no deberían usar estrógeno, así que no deberían usar ningún anticonceptivo que tiene estrógeno. Ahora, los métodos, ¿verdad?, de larga duración son los más recomendados. Esos incluyen el dispositivo intruterino de cobre, el dispositivo intruterino hormonal y el implante que va en el brazo hormonal. Ninguno de esos tiene estrógeno, son métodos de larga duración que no necesitan, ¿verdad?, mucha atención de la paciente y son bien efectivos para evitar embarazos. Esos son los, ¿verdad?, los más recomendados para estos pacientes. Pero si la enfermedad está controlada, pueden utilizar cualquier método. Y en el caso de que sea la pareja la que tenga la condición, una de las dos, ya sea Crohn's o colitis ulcerosa, esté en medicamento, ¿ahí podría haber algún problema a la hora de que su pareja quede embarazada? Pues mira, sí. Sabemos que la sulfasalacina es una medicina de las más básicas que nosotros usamos hace ya muchísimos años y esta medicina puede bajar el conteo de los espermatozoides en el hombre. No causa ninguna malformación, pero sí puede hacer más difícil que ese hombre pueda entonces fecundar a su pareja. Otra de las medicinas, como hablábamos ahorita, es el metrotexato. Si sabemos que este hombre o esta mujer, ¿verdad?, o este hombre van a estar buscando un bebé, hay que pararlo seis meses antes de que se vaya a buscar el embarazo. Y por eso otra vez hablamos sobre la importancia de planificar, de buscar, ¿verdad?, toda esta información antes de quedar embarazada. Muchos también de estos pacientes evitan el embarazo pensando que si ella o él tiene Crohn o colitis ulcerosa, su hijo o hija lo va a tener también. Y esto no es del todo, ¿verdad?, 100%, sino que ya nosotros hemos visto y se ha visto en la literatura que si mamá o papá, uno solamente de los dos, padece de esta enfermedad, 7% de probabilidad que ese niño pueda también tenerla. ¿Es un 93% que no? Exactamente, porque esta enfermedad, aunque tiene un componente genético, hay unos factores en el medio ambiente que tienen que estar presentes para que estos genes se puedan activar. O sea, que no necesariamente porque yo tenga un papá que tiene Crohn, yo voy a desarrollar la enfermedad en mi vida. Ahora bien, si son ambos padres los que padecen de Crohn o colitis ulcerosa, este por ciento aumenta hasta un 30%. O sea que sí hay unas tasas que sí se han visto, pero esto no debe ser verdaderamente una, ¿verdad?, una bandera para que este paciente o este paciente que padece de esta enfermedad busque tener una familia. Finalmente, ¿dónde la pueden conseguir a ambas, verdad?, cualquier mujer, cualquier pareja que quiera consultar, que tenga algunas de estas dos condiciones, ya sea Crohn o colitis ulcerosa, para orientarse, para orientarse y lograr tomar esa decisión cuando la tengan que tomar. Bueno, pues yo estoy, yo trabajo, ¿verdad?, en el recinto de Ciencias Médicas junto al Centro de Enfermedades Inflamatorias Intestinales dirigido por la doctora Esther Torres. Estamos allá en clínica y con mucho gusto, ¿verdad?, podemos atender a todos estos pacientes que padezcan de esta enfermedad y que necesiten una orientación y un seguimiento médico para seguir hablando, ¿verdad?, de estos temas de salud en la mujer y en el hombre que padecen de estas enfermedades, que si hacemos un diagnóstico adecuado, a tiempo, podemos tratarlo adecuadamente y el paciente va a tener una vida normal y con una calidad de vida adecuada. A mí me pueden conseguir en la clínica, si están embarazadas, en la clínica prenatal del hospital universitario. Allí atendemos embarazos de altos riesgos o cualquier, ¿verdad?, condición de altos riesgos o condición crónica de salud y si estás embarazada te podemos ayudar allí. Contamos con todos los servicios, ¿verdad?, de todas las subespecialidades que nos ayudan a manejar los embarazos como con la doctora, ¿verdad?, Villamil. Así que, y también si no estás embarazada y quieres evitar embarazos, cuidar tu salud, puedes vernos en la clínica de la Escuela de Medicina en el hospital universitario. Es una clínica de ginecología de salud de la mujer, pero está localizada en el hospital universitario, perdóname, en el hospital metropolitano. Pues muchísimas gracias a ambas y esperemos que sí, que hayan más nacimientos en Puerto Rico. Necesitamos, ¿verdad?, ir cambiando un poco nuestra demografía porque ya, pues, muchas parejas deciden retrasar esa decisión o quizás ni siquiera tener hijos. Así que, para aquellas personas que quieren y tienen alguna condición, hay los tratamientos, hay las posibilidades y aquí lo hemos demostrado con estas dos profesionales. Así que muchísimas gracias, doctoras. Gracias. A mí bien siempre. Buenas noches. Muchísimas gracias por la conversación y la orientación y al público por haberse conectado con nosotros. Será hasta una próxima ocasión a través de la plataforma de la Revista de Medicina y Salud Pública. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpública.com Gracias. 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 Gracias.